togo un país tranquilo no tuve mucho lío lo crucé también más o menos rápido me metí por un bosque hice una de las primeras acampadas y empezó aquello pones el selvático te vas acercando a la gran jungla del congo se pone selvático y bueno mira ahí lo podremos ver vale a lo tenemos burkina todo esto es tú estabas aquí burkina crucé tú venías de venías de entiendo que te hiciste para capapapapapa senegal luego pasaste para mali para mal y burkina faso y de aquí para donde para donde tiras en burkina faso estoy viendo ahora creo que me caducó el visado no sé si era burkina faso o era mali pero vamos conseguí salir el tipo en la frontera buen rollo Tira hacia Togo Normalmente cuando te pasa algo así ¿Se sobornan los policías O quien toque? Yo es que estoy en contra de El soborno Hay países que es casi cultural, ¿no? Que a la policía se le soborna porque es como va el tema Sí, me costó entenderlo también Porque yo pensaba que era por mí, todo el mundo iba por mí Pero luego también ellos sueltan el billetito Lo que, la cantidad es distinta Pero estoy contento de no haber pagado mordidas Y de hecho he sufrido en algunas veces Que el quien viniera adelante pagó la mordida Y luego te mete a ti en el lío Y cada vez es más grande Y tuve líos Luego si quieres te cuento Pero en Malawi Bueno, tuve hoy un lío Cuéntame, cuéntame, cuéntame Aquí estamos En Malawi Vale A mí me gusta buscar la frontera pequeñita Alejada de todo Porque suele ser más tranquila Y la gente más hospitalaria Y más de mi rollo La frontera grande Y busca vidas Y están en manacuchillo Entonces yo encontré De Mozambique a Malawi Frontera chiquitita Una buena pista de 300 kilómetros Que era larga Cruzando algún riacholillo Alguna vía de tren Puente con tren Bonito Y llegué por la noche Tranquilamente Salí de Mozambique Me sellaron el sello de Mozambique De salida Una vez que te sellan Ya no puedes volver a entrar Y llego a Malawi Normalmente tienes dos apartados Customs, aduanas Para la moto Tienes que hacer los papeles a la moto Y tus papeles propios De persona humana Entonces Fui a customs Me sellaron los papeles De la moto Sin problema Un tipo majísimo Por aquí Ahora viene el del policía A enseñarte el pasaporte Espera aquí Ya era de noche Venía cansado Día largo Y veo que no viene nadie Espero, espero Y de repente Era un callejóncillo oscuro Esto era un lugar remoto Una cabañita Que era Hacía las veces de aduana En la mitad de la nada Y había una farola allí Y veo que apareció Pero que era una cabaña tal cual O sea, eso era De lata La típica de ojalata Y no había casi nadie más que tú No, no Entrando por ahí No, no Yo Lleva un par de personillas Que entraban en moto Que vienen, que van Que igual trabajan en la frontera Pero no, no Las que me gustan Me gustan porque son muy tranquilas Y esto Y suelen ser más fáciles Y veo que viene este tipo Tambaleándose Haciendo veces por aquí Pasa delante mío No me dice nada Se mete a la caseta dentro Y huelo a alcohol Que tiraba para atrás Ese tío Y digo Que borracho como una Borracho que no perdí Le habían avisado Había tardado media hora Se había tomado las tres cubatas Que le quedaban Y vino ahí de mala gana Y dijo Vale Se sentó Y se me puso a hablar En idioma local Despectivo Mal ¿Lo notaste? Sí Ya notaba una hostilidad allí Se sentó en la silla Yo estaba de pie Siempre voy muy humilde ¿Qué tal? Vengo a entrar Mal agua Y tengo muchas ganas De ver el país Y el tipo No me entraba por ahí Ojos amarillos De estos de cirrosis O como se llame El tipo destrozado Y Me dice Dame 250 dólares Que es mucho dinero Ahí entiendo Ahí es mucho dinero Y para mí En el viaje que estaba Es un dineral Y Entramos en este concepto De la mordida Que Alguien Antes mío Algún cabrón Pagó Y por eso este tipo Tenía en la cabeza Que le podía sacar Entonces tienes que llegar tú Intentar cortarlo Porque si no Eso es una bola Que a quien venga detrás Le dejas un marrón de la leche Y mi objetivo Siempre ha sido Intentar parar eso Aunque me cueste a mí El rato Entonces bueno Le dije No tengo dinero La cual sé que no hay que pagar Porque no había que pagar Empecé a negociar con él El tipo Me respondía mal En idioma local Me echaba ahí sus cosas Sus frases Que no entendía nada Pero sabía que no eran buenas Venía de vez en cuando Alguna persona Con un billetito En la mano Le daba así El tipo abría un cajón Metía el billetito arrugado Un montón de billetitos así arrugados De pocos Era muy poco Pero era Y Le digo No voy a pagar Estamos así un ratito Y me dice ¿Cuánto quieres pagar? Y digo No quiero pagar nada Coge Se levanta Y me dice No vas a entrar a Malawi Vuelvete a Mozambique ¿Qué ton podías entrar? No puedo entrar a Mozambique Y esto Entonces Digo vale Se va Se estará tirando un farol Típico Asustarme Que juega mucho a eso Un blanco ahí En mitad de una frontera Y Veo que no vuelve Yo ahí de noche Esperando Los de customs Ya se habían ido Tenía la moto sellada Que había entrado Todo salido de esto Y digo vale Pues que hago Una cosa que no les gusta nada Es tener Un blanco Un turista En su custodia Digamos No quieren que estés por allí Porque si te pasa algo Sienten que la culpa es de ellos Entonces dije vale ¿Qué hacemos? Le voy a poner aquí En la puerta A la tienda de campaña Me acampo aquí Y a ver qué hace Muevo mi ficha Y es mi tienda de campaña Y De repente Bueno me meto allí Dicen un poquillo que tenía ahí en la moto Y Escucho ruidos Sacan cuatro altavoces Gigantescos de festival Me los ponen Alrededor de la tienda Música A todo volumen ¿Sabes cuando en África Si la música se escucha? La buena música allí Es cuando ha distorsionado tanto Ya que se escucha solo una masa de voz Pues los cuatro altavoces A ese volumen Al lado de la tienda de campaña Pegado Y habían puesto No sé qué sería Pero era como una cabalgata de algo Porque escuchaba a alguien en el micro Narrando Y luego la gente festejando O sea A todo volumen Y luego música Intercalada Me vibraba la camiseta Yo me vibraba la camiseta La tienda de campaña vibrando La madre que me parió Y digo Qué cabrón este Que lo ha mandado aquí Qué hijo de puta Entonces No dormiendo a la noche Imposible dormir Ahí sí que no 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 Imposible Me tenía tapones Me compré unos tapones Imposible Nada Me vibraba todo Vibraba el cuerpo Y no dormí Escuché al que llegaba como a las siete y media de la mañana O así Y me quedé hasta las nueve en la tienda Para que viera que yo no tenía prisa Me ha puesto su cosa Yo no tengo prisa Salí por la mañana Salí caminando con mi chancleta Mi camisetita Él tenía una puerta en la cabaña Le saludé Good morning Y seguí caminando dentro A un puesto que había al final de la calle Que vendían cosillas para desayunar Me compré unas galletas Desayuné tranquilamente Para que el tipo viera que yo no tenía prisa Volví al rato Le ofrecí una galleta a la puerta No Me dijo Es enfadado Ya estaba Sabía lo que estaba jugando No Volví a mi tienda Sin yo mencionar nada De que quería entrar ni nada Yo estaba allí tan tranquilo Yo en mi cabeza tenía Que iba a estar máximo dos semanas O sea Tenía ahí pelea Dos semanas Delante de él A partir de dos semanas Ya empezaba a pensar en pagarle Pero yo me dije Dos semanas Por mis huevos Que no voy a pagar un céntimo A partir de dos semanas Nos empezamos a entender Pero dos semanas Con esa música No iba a pagar No voy a pagar Madre mía Ya por principios Por orgullo Por orgullo y principios Madre mía Entonces yo ya venía con esa mentalidad Y el tipo también te lo ve Eso es de guerrero Pues eso Si él quiere jugar Yo tengo No lo sabía las dos semanas Él se pensaba que podía estar allí de por vida Y entonces me metí a mi tienda Estuve tranquilo Remoloneando Salí Entré a la oficina El tío tenía la típica toallita pequeñita mojada Tiene un resacón de la leche Mojada aquí en la cabeza Tirado y aplastado en la silla Y me dice 250 dólares Y digo Es que no te voy a pagar Porque no tengo el dinero Y porque no tengo que pagar esto Venga 200 Y yo No te voy a pagar Lo siento Pero no te voy a pagar Quiero entrar al país Y sé que no hay que pagar 100 No te voy a pagar 50 No te voy a pagar 20 Me dice Y digo Es que no te voy a pagar Yo lo siento Pero no Y me dice Venga 10 Y entra Y ahí cojo aire Y por un momento me tinta Y digo Lo siento pero no No me jodas Y digo Sí Por mí Me autosaboteé Dije No puedo ser tan tonto Pero es que Voy que no quiero pagar Un céntimo Y coge el tío Da un manotazo en la mesa Se levanta y se va Y digo Adiós Verás que me quedo aquí Que este se va Ayer se fue Me hizo la mago No volvió Este ya no vuelve Y pues nada Me quedé allí Esperando A ver qué pasaba Y al rato Aparece una chica Con unas gallinas 4 o 5 gallinas Aquí enganchadas Que no sé qué venía Atadas en las patas Entre ellas Para que no salgan corriendo Muy guapa En un vestidito Africano Jovencita Deja las gallinas Ahí en una esquina Cierra la persiana De mala gana Todo mal Sin saludarme Y sin nada Así también hostil Y me empieza a preguntar Datos Nombre Pasaporte A dónde vas De dónde vienes Tal cual 5 minutos Pasaporte Me lo coge Me lo sella Y me dice You can go Y digo Hostia El cabrón otro Había perdido la partida Y por no darme La victoria De este No sé quién Sería esta chica Porque muchas veces También pasa esto El policía igual va en pijama Tú vas a la frontera Ves un tío en pijama Con un AK-47 Que te estás pidiendo Pero en pijama Sí, sí Pantarón de pijama De colorines de navidad Rojo recuerdo uno No recuerdo el país Pero iba pantalón y rojo De cuadritos Con un AK pidiéndote el pasaporte ¿Eres policía? Sí Pues me imagino que serás Porque podría ser el primo Del poli Quien sea Y esta chica Y esta chica Nunca supe quién era Pero me selló Y ahí estaba Entré a Malawi Y tras esa buena batalla Sin pagar un céntimo Y espero que el que viniera detrás Este tío no quisiera volver a pasar por lo mismo Y le dejara entrar ¿Viendo esto Te arrepientes de haber sido tanto zudo? No No hubieras pagado 10 10 pavos No, no porque va contra mis Te hubieras puteado mucho Sí, sí Y dos semanas O sea, por esos 10 euros Te hubiera pasado ahí las dos semanas Por 10 pavos Por 10 pavos Sobre todo por el honor Y por los principios De decir A este tío Me prometí no pagarle nada Y no conseguir romper esta bola Y estoy contento Los principios muchas veces Me meten en problemas Pues sí Es un problema gordo este Porque al final Dos semanas ahí Al final se acaba loco Sí, a ver si vas a entrar Que igual te larga Y una frontera No es un sitio de buen gusto Igual te entran de Mozambique Las fronteras son esos sitios Que no es Complicados Sí A lo mejor viene alguien de mala hostia Y luego ya es un problema físico Incluso ¿Alguna vez por eso sí Que has acabado pagando Algún tipo de mordida O siempre El orgullo por delante Más que orgullo Me gusta llamarle principios De decir No quiero seguir con esto Quiero romperlo Una vez pagué En Angola Me pillaron Creo que iba sin casco Iba sin los papeles de la moto Me pillaron haciendo una pirula Entonces te acaba multa, claro Una moto Con dos tíos armados hasta arriba Pasan montañas Me hacen parar Y me dijeron Chaval Y dije Venga, vale Te piden una Pepsi Una cola Una soda Te piden Que es algo Un eurillo Dos eurillos Tres eurillos así Para una Coca-Cola Y ahí pagué Porque entiendo que era multa mía Y la primera vez Y ahí fue donde me prometí que no Fue en la frontera de Senegal Que fue un poco Estaba yo verde El novato Sí Me vio el tipo Que con este le tengo Y me empezó a pedir dinero Creo que me pedía cinco euros Me pedía dinero Le dije que no Tenía un libro gigantesco Grande Donde iba apuntando Todos los que iban entrando Un libro así de grande Entonces me pidió el pasaporte Me vio cojear Metió el pasaporte En el medio del libro Y hizo con el libro Pa Si quieres tu pasaporte Son cinco euros Y ahí Dije venga Y que hubieras hecho Tú mismo Más adelante Seis meses después ¿Qué hubieras hecho? Me quedo allí ¿Y qué le dices? ¿Que no te vas a mover? No me voy a mover Claro También una cosa A la que yo jugaba Es al final Ya cuando ya vas cogiendo Tus tablas También sabes hasta Donde puedes presionar Cuando te estás pasando Cuando no Yo llevaba un ebook Chiquitito Que me había regalado Mi hermano Para el viaje Entonces cuando me paraba Un policía Que sabía que me estaba intentando Me sentaba en la moto Sacaba mi ebook Y me ponía a leer Tranquilamente Y el tipo no te quiere ahí O sea sabes que le estás Poniendo muy incómodo No te quiere O sea la gente va a llamar Atención ¿Qué hace este tipo aquí? Me ponía a leer Y ahí cuando te ven La actitud Es cuando te dicen Chuta Y con este lo hubiera peleado Sí, sí A día de hoy Ese pasaporte Ese libro se hubiera abierto Me hubiera costado Lo que me hubiera costado Pero sí, sí Lo tenías claro Qué fuerte Tío O sea me flipo con la historia Porque me parece surrealista Y me parece surrealista Tu aguante Y tu convicción De Aún puteándote Mucho Porque imagínate Lo aguantar ahí Dos semanas sin dormir Lo hubieras acabado medio loco A la guerra Hasta las últimas consecuencias Dos semanas Luego ya en dos semanas Dos semanas ¿Qué quieres? 300 Toma Empezamos a hablar Sí